En nuestro segmento Cultura tenemos una invitada especial, nos acompaña Gloria Barrios, ella es directora de la Compañía Nacional de Danzas y está aquí para hablarnos de una puesta en escena sumamente importante. Giselle, una puesta en escena muy esperada por muchos panameños y sobre todo porque va a tener también la participación de la Ministra de Cultura, Maruja Herrera. Buenos días y bienvenida a En la Mañana. Señora Gloria, compártanos un poco todos los detalles de esta puesta en escena Giselle que ya están en los ensayos generales. Así es, el ballet Giselle es uno de los grandes clásicos mundiales que se presentan en las más importantes compañías del mundo. Nosotros no nos podíamos quedar atrás y qué momento mejor que ahora que se han dado todas las circunstancias para que regrese al ballet nacional participando en esta gran puesta en escena nuestra Ministra de Cultura, Maruja Herrera, quien fue primera bailarina del ballet nacional de Panamá, fue también directora del ballet nacional de Panamá y en esta oportunidad regresa como bailarina principal en las presentaciones que se van a ofrecer este 23 y 24 por el despacho de la primera dama para recaudar fondos para sus obras sociales. Sin embargo, pues la puesta en escena va a estar del 23 al 26 de octubre en el Teatro Nacional. De verdad, además de la ministra, estará también, va a haber otro equipo participando. Cuéntenos un poco de todo ese equipo importante que forma parte de esta gran puesta en escena. Así es, el elenco está compuesto por 26 bailarines profesionales del ballet nacional de Panamá, apoyados por estudiantes de escuelas de danza, los estudiantes de los años más avanzados que han hecho audición para participar en este evento. Nuestro elenco de los días 25 y 26 son nuestra bailarina principal, Ana Lorena Boyd, y los bailarines también principales, Satoko Konichi, Edgar Santamaría, Jair Castro, Melisa Gaona, que van a compartir con este cuerpo de baile en esta puesta en escena. Los boletos para las cuatro presentaciones ya están a la venta desde hace muchos días en Panaticket, así que si usted no ha reservado su boleto, hágalo porque se están acabando. Y va a haber un espectáculo realmente memorable, que hemos trabajado por más de tres meses, con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación y mucho amor, sobre todo, porque para el arte y la cultura tienes que tener mucho amor. Totalmente, estimada profesora en esta oportunidad, Gloria. Profesor Gloria, mencionar y para orientar o para darnos ese hincapié, porque a mí me mencionan Giselle y te soy sincero, pues me tiene atraído precisamente, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cuál puede ser esa trama? ¿Qué combinación de géneros tiene en sí esta danza que van a exponer precisamente en estas próximas fechas? Giselle es uno de los ballets más famosos por su historia. Es un ballet muy completo porque no solamente es el rigor técnico de los bailarines de poder ejercer toda la coreografía correctamente, los pasos, los giros, los saltos, la música, todo esto, sino que también es un ballet de mucho requerimiento interpretativo, ya que lleva una historia que va a cautivar al público. Giselle es una campesina en una aldea que va a festejar la vendimia y la escogen reina de la aldea. Ella está enamorada de un joven que ella cree que es un campesino, pero que en realidad es un príncipe, que está comprometido. De sorpresa llega a la corte, a la aldea y se descubre toda la situación. Llega la prometida del príncipe, Giselle queda con el corazón roto, lo que la lleva a la muerte. ¡Guau! ¡Qué historia bastante impactante! Ese es el primer acto. Ok. Entonces el público va a poder seguir toda esa historia. Y luego en el segundo acto ya se escenifica en el cementerio, cuando el príncipe va a visitar la tumba de Giselle y le aparecen las ánimas de novias que han muerto antes de morir. Y surge también el ánima de Giselle que baila con él para tratar de que llegue la aurora y que él pueda recobrar prácticamente su vida, porque las willies, que son estas ánimas, tratan de llevarlo a la muerte antes del aura. Entonces toda una historia realmente que para los bailarines es realmente un reto, un reto tanto técnico como artístico, pero al público lo que le llega es la emoción de poder seguir toda esta historia. Profesora, ¿cuánto tiempo? De verdad una historia impactante y que de inmediato te transmite todo ese sentimiento que usted nos contaba ahorita acerca de esta gran puesta en escena. ¿Cuánto tiempo han tenido que ensayar los artistas, los bailarines? ¿Cuánto les ha tomado ensayar Giselle? Entiendo que es la primera vez que se presenta en Panamá o ya anteriormente se ha presentado. Ya lo hemos presentado anteriormente, pero no tan complejo como lo estamos haciendo ahora. Es una producción mucho más ambiciosa. Mucho más grande ahora. Exactamente, que la hemos estado trabajando desde hace tres meses. Porque lo que ve el público en escena es la culminación de todo este trabajo, que involucra no solamente a los bailarines, que es lo que el público ve, sino la coordinación técnica y de producción de todo lo que conlleva un espectáculo como este. La elaboración de los telones, de los vestuarios, que todo eso se hace en Panamá. Todos los vestuarios se hacen en el taller de costura del Vale Nacional de Panamá. Son bienes del Ministerio de Cultura. La logística de las luces para que creen los efectos de los ambientes en el escenario, para que el público realmente se sienta tan transportado. La logística de la coordinación de los ensayos. Es muchísimos detalles, toda la organización del público, los boletos. Es muchísimo, pero que con organización lo logramos todo. Bueno, de verdad que algo sumamente maravilloso, impresionante, sobre todo porque la Compañía Nacional de Danzas, también el Ballet Nacional de Panamá, son ejemplos de lo que se está haciendo en nuestro país en materia de danza y que así como el teatro y como otras bellas artes o artes escénicas han ido avanzando en nuestro país. Aprovecho la oportunidad, profesora, para preguntarle cómo ha ido el proceso de la Compañía Nacional de Danzas, sobre todo porque la danza es un arte que mucha gente no lo veía como una actividad seria, no lo ve como una profesión. Incluso es muy señalado porque hay hombres que quieren dedicarse a la danza, sin embargo tienen ese temor de sentirse señalados o juzgados porque se dedican a esta bella arte. Sí, bueno, mira, te puedo decir que en los últimos años todo eso ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Si te pones a ver, en Panamá hay muchísimas escuelas de danza en todo el país. Antes realmente habían muy pocas academias, eso ha proliferado, eso hace que los padres, lo que quiere decir que los padres sí están viendo la cultura, sí están viendo la danza como futuro. Y en cuanto a los varones también, en cuanto a eso hemos cambiado muchísimo, te puedo decir, en mi época, como se dice, había dos o tres bailarines y nosotras todas teníamos que esperar que la otra terminara de ensayar para poder ensayar con ese bailarín. El día de hoy el Ballet Nacional de Panamá tiene 12 varones, lo que es mucho, y muchos aspirantes que quieren entrar al Ballet Nacional de Panamá. Actualmente, recientemente, han entrado ocho bailarinas jóvenes de las academias y dos varones. Y en las academias de ballet, los padres mismos están llevando a sus hijos a estudiar danza. Entonces, esa mentalidad sí está cambiando, porque toda esa juventud que acaba de integrar al Ballet Nacional, quiere decir que sí están viendo que hay un futuro en la carrera. Y un futuro en la carrera, profe, ¿por qué no pensar en esos alumnos en poder incluso llegar a plano internacional, más allá del Ballet Nacional? Es como si hay algo que pudiera agregar, profe, en torno a eso, ¿no? Si encuentran la oportunidad de llegar a Ballets Internacionales en este caso. Así es, hay varios bailarines panameños que están bailando en Europa y en los Estados Unidos ya contratados, o sea que sí se está internacionalizando. De la misma manera, constantemente estamos trayendo maestros, instructores, que dictan cátedras, no solamente para los bailarines del Ballet Nacional de Panamá, sino también para las escuelas. El próximo fin de semana, por ejemplo, hay dos clases magistrales en el Teatro Nacional que van a ser ofrecidas por bailarines del Ballet de Houston, totalmente gratis, y a los que ya se han estado inscribiendo estudiantes. Y hablando de la Compañía Nacional de Danza, justamente este departamento lo creó el Ministerio de Cultura, con las miras de crear nuevas agrupaciones que le permitan a todos estos jóvenes integrarse al plano laboral en cuanto a la cultura se refiere. Actualmente tenemos solamente el Ballet Nacional de Panamá, pero próximamente se va a crear un grupo de danza contemporánea del Ministerio de Cultura y una compañía de ballet juvenil, especialmente para darle espacio a toda esa juventud. Qué bonito, qué bonito, profesora. Esta información, pues, que nos detalla aquí en pantalla, estamos viendo la imagen oficial de Giselle, que va a estar presentándose en el Teatro Nacional. Definitivamente algo que da pie para que Panamá, pues, siga en esa línea internacional, dándose a conocer, destacando, pues, que Panamá es un país que apoya el arte y la cultura en beneficio de la población en general y que también da la oportunidad para que mucha gente, pues, vea esta puesta en escena, que es una puesta que también ha estado en muchísimos países y que Panamá, pues, ahora tiene la oportunidad de tenerla aquí. Ahí estamos viendo algo de lo que podemos observar próximamente en esta puesta en escena. Profesora, usted hablaba de su época y me gustaría, pues, hacer, retomar ese punto. Cuando usted mencionaba que en su época me gustaría que hiciera una comparación o que nos dijera en comparación con aquel entonces y ahora en la actualidad, cómo está Panamá posicionado en tema de danza, que es el tema, pues, que amerita conversar el día de hoy, cómo está Panamá en comparación con otros países de la región. Hemos avanzado en temas de danza, ya nos compartía, pues, que hay bailarines en academias internacionales, pero en sí Panamá tiene ya un nivel internacional. ¿Cuál es el nivel que tiene Panamá en comparación con otros países? Bueno, mira, comienzo mencionándoles que el Balear Nacional de Panamá es una de las pocas compañías estatales que existen en América y en América Latina. Muy pocos países tienen compañía nacional. La mayor parte de los países tienen compañías privadas, pero no compañías estatales. Eso es algo muy importante porque no todos los países reconocen el arte y la cultura como algo primordial para sus países. Y Panamá tiene una compañía de ballet nacional desde 1973. Entonces, ya eso es un gran avance. De la misma manera que el Balear Nacional de Panamá en la actualidad tiene muchísimas más presentaciones de lo que se tenían antes. son los planes de la ministra que a partir del otro año tengamos todavía más presentaciones porque nuestro trabajo es bailar, es ofrecerle al público toda esa gama de repertorio que le podemos presentar para precisamente despertar, despertar esa necesidad del público hacia el arte. y esa necesidad se tiene porque cada presentación del Balear Nacional tenemos público y casa llena todo el tiempo. Me consta porque yo que soy fanática también de ir a ver la compañía nacional, de verdad que el ballet nacional de Panamá en la mayoría de sus presentaciones siempre es un lleno total. Y hay veces que los tiquetes se agotan bastante rápido. Profesora, ya nos empiezan a preguntar aquí a través de las redes sociales cómo se hace para formar parte del ballet nacional de Panamá tomando en cuenta que sí existen compañías privadas pero la oportunidad, de pronto aquella persona que no tiene ese poder adquisitivo para pagar algo privado, pues cómo es ese proceso para ser parte de ese ballet nacional. Bueno, debo aclarar que el ballet nacional, como parte del Ministerio de Cultura, su elenco consta de bailarines mayores de edad. O sea, realmente no somos una academia. Academia es donde van los estudiantes a prepararse para poder ser profesionales. Ya cuando ingresan al ballet nacional de Panamá es porque son mayores de edad. Y las audiciones se anuncian cuando tenemos disponibilidad de plazas. Por ejemplo, como acabamos de hacer hace un par de meses, hicimos audiciones, se anunciaron la cantidad de plazas que se tenían disponibles, se hizo un concurso, fueron jurados que evaluaron y se decidieron que los integrantes que tuvieran mejor calificación en la audición serían los que ingresarían al ballet nacional de Panamá. Entonces, esa es la formalidad realmente porque tampoco se tiene un número de plazas indefinido. Claro. Eso va a depender de la disponibilidad. Del espacio. De pronto hay un bailarín que se va a estudiar o se va a trabajar afuera, entonces queda la vacante. Y otra cosa importante que quiero mencionarles en referencia a cómo estamos posicionados en nuestra región es que recientemente, a finales del año pasado, se inauguró la Ciudad de las Artes. Un complejo importantísimo que muy pocos países lo tienen, inclusive de los Estados Unidos y de Europa, porque bailarines que han estado llegando a Panamá o que nos escriben de otros países realmente envidian lo que actualmente tiene Panamá de tener siete edificios dedicados a las diferentes artes, con un teatro inclusive. Y es la primera vez que el ballet nacional en 53 años tiene una sede propia. Wow. Durante 53 años tuvimos 19 sedes. Ahora tenemos tres pisos en un edificio de danza que se llama Margot Fontaine, en donde tenemos los salones preparados y diseñados especialmente para las necesidades de los bailarines para que puedan desarrollar su talento. Además de espacios para taller de costura, fisioterapia, oficina, cafetería. Entonces eso es también un gran aliciente para los que quieren ser artistas. Y amplio estacionamiento. También quiero agregar a todo esto porque es muy importante. Me alegra mucho que lo mencione. Porque por supuesto tantas cosas que pasan en ese espacio, a mí me han convocado para el teatro, para lo que es la música. O sea, fenomenal, profe. Mire, qué gran placer hemos tenido esta mañana hablar de ballet, de danza, pero de cultura, que lo más importante también es que la gente que está detrás, en frente de la pantalla pueda acudir a las diferentes gradas, a las diferentes sillas de los diferentes escenarios del país. De verdad, muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Para que nos reitere, profesora, entonces, ¿cuál será la fecha de esta puesta en escena? ¿Dónde va a ser? ¿Y cómo se pueden adquirir los boletos? Así es. Las presentaciones son desde este 23 al 26 de octubre en el Teatro Nacional a las 7 y 30 de la noche. Los boletos ya están a la venta, los que quedan, en Panatíques. Entonces, no pueden dejar de acompañarnos. Ahí está. Puertas abren a las 6 y 30. Recordemos que esto siempre es puntual, es llegar bastante temprano. Son dos actos, ¿verdad? Así es. Va a haber dos actos, primer acto, segundo acto. Así es que todos aquellos apasionados de esta gran puesta en escena para que tengan la oportunidad de ir a verla. Y también la información que nos dejó, sumamente importante, aquellos bailarines interesados, estar muy pendientes de las audiciones que se van a realizar próximamente para que puedan formar parte también del Valet Nacional. Así también. Ahora en diciembre, del 4 al 8 de diciembre, vamos a estar presentando el Cascanueces también y el Teatro Nacional. Entonces, les anuncio para que estén pendientes, porque también vamos a estar ofreciendo presentaciones, les vamos a estar ofreciendo la información, dar a la boletería, pero pueden ir pensando que del 4 al 8 de diciembre vamos a tener presentaciones. O sea, que el Día de la Madre pueden llevar a sus mamás a ver el Valet Nacional. Me va a encantar. Excelente. Qué gran regalo que se le va a dar a las madres ese día. Gracias, profesora Gloria Barrios, directora de la Compañía Nacional de Danzas, a acompañarnos aquí en la mañana, el día de hoy, para hablarnos de Giselle, esta gran puesta en escena, donde también va a tener la participación, nada más y nada menos que, de la ministra Maruja Herrera. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.